jajaja 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 oye ahora jajaja tu crees que es amarillo jajaja 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 El diablo Mira cuánto es muerto Te llevo el diablo Es el negrito ¿Cómo que yo? Mira hijo de la gran puta Lo vi en alcantarilla El culo de tu madre ¿Cuándo? Lo encontré al salir de la cámara Oh pero El azul no sabe quién es Lo que está hablando mierda Por basura Reguero de porquería No pero el El auto y ese En una porquería Siempre Oh lo vi en alcantarilla No tiene que estar hackeando Oye Frank Dije que te calle y eso Dije que te calle Dice Dice tengo COVID Dice Dice Gracias.